¿El juego sigue fino en la diferencia? ¿Algún detalle y algún pato? Sí, sin ninguna duda el campo está mucho más complicado hoy. Esta tarde ha hecho bastante viento y a pesar de que le he pegado muy bien a la bola, pues no era fácil dejarla cerca. Me he dejado alguna que otra buena opción. Desafortunadamente, pues sí, el pato no ha funcionado lo bien que hubiéramos deseado. La verdad es que era complicado también porque los vines estaban bastante duros, hacía viento. Creías que estaban un poquito más rápidos, había pats que parecían que estaban muy rápidos y no estaban tan rápidos. Luego al siguiente decías, bueno, pues esta a lo mejor no está tan rápido y la pegás un poquito más y te pasabas metro y medio, dos metros. Entonces no era fácil, ¿no? Pero bueno, yo creo que a final de cuentas ha sido un día positivo, sobre todo por sensaciones y bueno, pues hay que seguir haciendo más de lo mismo durante el fin de semana y esperar tener un poquito más de suerte con el pato. La clasificación muy comprimida y la ventaja obvia, conocimiento del terreno y saber manejarte en estas situaciones el fin de semana. Bueno, ya veremos, ¿no? Aquí todo el mundo sabe jugar y hay que darle todo el mérito que tiene al chico que va primero. Entonces no, aquí no hay nada acabado. Obviamente yo voy a intentar jugar lo mejor posible el fin de semana para darme opciones de ganar el domingo. Y si no, pues no, pelearemos con todo lo que haya para acabar lo más arriba posible. Sergio, comentabas antes que ha habido alguno que a lo mejor ha pecado inexperto en Valderrama, ¿no? Que pensaba que era un campo que estaba fácil. Sí, bueno, yo creo que obviamente ayer hizo muy poquito viento durante todo el día. Los guiners estaban medianamente duros pero tampoco durísimos, entonces más o menos el campo estaba muy jugable. Y sí, ayer obviamente estaba un poquito más sencillo, pero hoy ya se ha visto el Valderrama que conocemos, ¿no? Se ha levantado un poquito de viento, se han puesto los guines duros y bueno, pues cuando eso ocurre se complica bastante, ¿no? Y aún jugando muy bien como he jugado yo, creo que he jugado muy bien, he hecho una más, ¿no? O sea que obviamente eso te indica pues la dificultad de este campo. Sergio, al margen del resultado que siempre escuece o pica no hacer verdis cuando uno ve que lo puede hacer, supongo que tiras bastante tranquilo. Son dos días seguidos pegándole bien a la bola, ¿no? Sí, la verdad es que sensaciones muy buenas, pegando golpes muy buenos, sobre todo además los golpes.